Sufrí de mucha pobreza, mucho navegue a la vida Pero un día me decidí, hacerle un cambio a mi vida Y me metí al contrabando, de ahí me fui para arriba Y fue en el ochenta y ocho, que empecé de vendedor Así ganaba muy poco, y pensé en algo mejor De trabajar por mi cuenta, y hacerme distribuidor Y así empecé a trabajar, en compañía de mi esposa Dinero empecé a ganar, ya fue cambiando la cosa A veces es conveniente, que la gente sea ambiciosa Puro Michoacán, sí señor Hoy tengo mucho dinero, que más le pido a la vida Y me divierto a lo grande, por mujeres y bebida Pero sin desatender, el negocio y mi familia Como soy hombre derecho, me estima toda la gente No me gustan cosas chuecas, ni presumo de valiente Y también quiero que sepan, que no le temo a la muerte Y ya para despedirme, una cosa la sabrán Que mi nombre es Ramiro, soy de Mero Apatzingán Para todos mis amigos, el gallo de Michoacán ¿Y tú? No me gustan cosas chuecas, ni piercing